Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, buscó venganza por su infidelidad, convirtiéndose en celebridad y ahora en la cárcel podría romper con la tradición del secreto de los cónyuges del cartel de México. Según la periodista de investigación mexicana Ana Beli Hernández, quien entrevistó a Coronel, la exreina de belleza, pudo haber buscado la fama para poner celoso a su esposo encarcelado. El abogado de la esposa del Chapo criticó este lunes a las puentes federales que hablaron con los medios de comunicación sobre su supuesta cooperación, diciendo que la filtración estaba diseñada para matar a su familia.